¡Suscríbete al canal! Y aquí pues empezamos a recibir las órdenes El caso de las monedas desaparecidas Misión Han desaparecido las monedas de la caja fuerte de la tienda de regalos Repórter a la tienda para investigar qué pasó Allí te estará esperando otro agente Comenzar Mira, aquí está Rocky Gracias a Dios que estás aquí Se han robado las monedas de la caja fuerte Y tenemos que recuperarlas Yo no sé muy bien de qué se trata esto de ser agente secreto Pero me pidieron que vigilar la caja fuerte hasta que llegara otro agente Así que eres un agente nuevo Bueno, vamos a ir a... ¿Notaste algo extraño aquí? Además de la caja fuerte, no, nada extraño ¿Cuándo llegaste? ¿Te pareció que alguien había forzado la puerta? La verdad que no La puerta estaba intacta ¿Ves? La puerta se... Lo puedo... Perdón La puedo cerrar sin problemas Vale, lo he cerrado La puerta es bien fuerte y resistente Dura como una piedra Bah, en realidad como un metal Ahora abre la puerta otra vez Así he hecho un vistazo adentro Ok Por supuesto Ningún problema Uff Nunca voy a ser un buen agente La puerta de la caja fuerte está trabada Y no recuerdo la combinación para abrirla Lo lamento No, no te rindas Gracias Espero algún día llegar a ser tan buen agente como tú Creo que puedo... Que puede estar en la oficina del gerente de la tienda de regalos Muy bien, pues vamos a ir a la oficina En la que pueden entrar solo los empleados Vamos a buscar Y tenemos que... Mira, aquí Le clicamos abajo Y tenemos que tener Estas dos cosas El clip Y este archivo Muy bien, vamos para allá Y ahora entramos en el ordenador Que está muy bien hecho, eh Muy bien, ponemos esto aquí Y encendemos el ordenador Cargando Está muy bien hecho, eh Vamos a darle a mis archivos Y a combinación Y esta es nuestra combinación Eh... yo lo voy a apuntar N0 E8 S2 Y O5 Tiene que ir Ahora vamos a ir Hacia abajo Y ese será el código A que le clickeamos A ver, un momento que he ido muy rápido Aquí Le clickeamos S2 Y N0 Uy, perdón N0 E8 S2 Y 05 Confirmar Lupi Hemos abierto la caja fuerte Ahora podemos ir con la investigación ¿Te parece que entremos a echar un vistazo? Sí, entremos a ver qué hay Dale, vamos Pues aquí es como La caja fuerte que hemos entrado Y pues aquí están las monedas Que pues están arriba Muy raro, ¿no? Vamos a hablar Lupi Has encontrado las monedas ¿Cómo llegaron hasta ahí arriba? No me di cuenta ¿Cómo no me di an... Perdón, es que estas letras son muy raras Vale Cuando las lees en memoria Pues... Vale Pero cuando las lees así Te lían Está bien Todos tenemos un mal día La próxima vez no te va a pasar Guau No puedo creer que no las vi Definitivamente Hoy no es mi mejor día La próxima vez La próxima vez Me voy a esmerar más ¿Cómo crees que llegaron hasta ahí arriba? Había oído que subían los... Había oído que subían los precios Subían Aquí hay un error ortográfico Subían los precios Había oído que subían los precios Pero no las monedas Ahora tienes que bajar Yo me quedo aquí Para asegurarme de que todo siga en orden Vale Me están llamando Descubrí algo interesante Te espero en la O.C. Muy bien Tenemos que ir a la O.C. Ir a la O.C. Y creemos a Kari Gracias por venir, agente Por supuesto Pude volver a ordenar un material de las cámaras De seguridad De la tienda de regalos Creo que te puede servir para tu investigación ¿Lo quieres ver? Sí, claro Veámoslo Perfecto Mira esta pantalla Vale Clicamos esta pantalla Bueno Algo de todo esto me resulta familiar No sé bien qué es Pero yo lo voy a descubrir Por ahora Sería bueno investigar Cómo ocurrió esto Bueno Por ahora Sería bueno investigar Cómo ocurrió esto Quizás lo podamos explicar Desde otro punto de vista Es que hay tantos puntos de vista ¿Tú qué sugieres? Busca por el tejado Ok, gracias G ¿Hay algo más que tenga que saber? La puerta del tejado debe estar trabada Todas las llaves maestras de la sala del centro están en el cajón Busca la que dice tejado Gracias por tu ayuda G Regresé más tarde De nada, agente Suerte Muy bien Clicamos el cajón Y pues tiene Tiene Tenemos que descubrir el código secreto de cada una En este caso voy a empezar por la de arriba La de arriba empieza con una T O sea nos vamos a llevar esta Venga Me la juego Vamos a ir a la tienda de regalos Y vamos a ir Arriba Aquí está Y entramos al tejado Con la llave Lo ponemos aquí Sí, es la llave Perfecto Entramos Uy voy a Voy a restar Perfecto Muy bien Lo que tenemos que hacer ahora Es coger Este pelo Solo que es Herbert Pero no No, ahora no vamos a investigar Quién es Vamos a coger Nuestro teléfono espía Y vamos A coger Esta herramienta Vamos a quitar los tornillos Se quitan solos Tranquilos Ahora Se caerá Bueno Vamos a quitar esto Y pues lo que tenemos que hacer es poner al clip Se ha petado Listo Ya está Guau Parece que eso desactivó el imán Creo que algo se rompió en el piso de abajo Muy bien Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Y bien Las monedas ya están aquí Ahí está Yo sé que pasó Creo que toqué algo Y las monedas cayeron del techo Qué extraño ¿No crees? Creo que fue porque Desconectéme un imán del tejado Pero buen trabajo ¿Cómo? ¿Hay un imán gíntel en el tejado? Guau Seguramente eso tuvo algo que ver Me quedaré aquí para ordenar un poco Tienes que reportar tus hallazgos a G Otra vez Gracias por tu ayuda Mucha gracia eso Vale Pues Vamos a ir a la OCO otra vez Y vamos a informarle de lo que ha pasado Creo que Qué bueno verte ¿Descubriste algo? Sí Había un imán genial Lo desactivé y las monedas cayeron en el piso Claro Ahora sí tiene sentido Sabía que el vídeo de la cámara de seguridad Me resultaba familiar Hace poco empecé a desallorar un electroimán Pero no puedo encontrar los planos Creo que me los robaron Has hecho un muy buen trabajo al recuperar las monedas Encontra... Encont... Bueno aquí también hay otro Encontrar... Se pone ahí ¿Encontraste algo más en tu investigación? Uh, eso sí Que es... Solo encontré este manojo de pelos Debería analizarlo en el laboratorio ¿Me lo podrías dar? Espera, espera Vale, le saludamos ¡Ah! Sí Vale, ahora sí Qué interesante ¿De dónde habrá salido? Qué bueno que lo encontraste Tengo otra pequeña misión para ti Si te interesa Si no, no hay problema Por supuesto ¿Qué dices que haga? Excelente En la disco se cortó la luz Seguramente eso pasó Cuando desactivaste el imán Perfecto Enseguida vuelvo Hasta luego Pues muy bien Vamos al centro Y aquí vemos un pingüino llorando ¡Qué pobrecito! ¡Buuu! Estoy tan triste Por fin había encontrado un lugar buenísimo para bailar Pero cuando estaba entrando de repente Todo se puso negro Creo que se cortó la luz O quizás saltó algo en fusible Por favor ¿Me ayudas? Uy, qué pena Voy a ver qué pasa ahí entre atrás Vale, venga Seguimos Está mezclo aquí Quizás necesites algo que te ayude a ver mejor Muy bien Yo tengo el... El este ¿Cómo se me va? Pues no me acuerdo el nombre Los que no lo tengan Les aparece una ventanita En la que puedan ver Tienen que dirigirse Hacia esta parte Y bajar Aquí tendrán que buscar Los fusibles Que los tenemos nosotros Y desactivar Los que tengan Esto Ahora tenemos que hacer así Un momento tenemos A ver, ahora Ha cambiado bastantes cosas A ver, tenemos que ordenarlos Hick A ver, no Nada, tío Antes iba de otra forma Tenemos que encontrarla Ahora sí Buen trabajo, ya movió la electricidad Uy, a lo parecer lo han cambiado esa parte Ahora tenemos que dirigirnos Otra vez a Gary Bueno, parece que la disco ya tiene luz otra vez Gracias otra vez por tu excelente trabajo De nada, hasta luego Ok, nos vemos luego Y pues ya hemos acabado La tercera misión El caso de las monedas desaparecidas ya está completada Suscribiros si me gusta Y compartir a este vídeo Y pues suscribiros al canal, ¿no? No olvidéis De obtener Vuestros artículos De la ley de Penguinverse Y pues nos vemos en el siguiente vídeo De la cuarta misión Hasta la próxima